¡Hey! ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video. Estamos aquí jugando a Standale. Bueno, no estamos jugando. Esto va a ser un min tutorial que voy a hacer. ¿Por qué? Me ha parecido muy interesante el truco. Hola tiporón. Hola. Sí, sí, sí. No te acerques a la orilla. Y no llames a tu amigo que anda por allá. La cosa. Les voy a enseñar un truco para... Esta es una cosa que encontré. La verdad que fue muy de suerte. Es un truco que... Miren si me sale la palabra. ¿Qué hace que talemos más rápido? Así que escuchen como talo acá. Bien. Ahora, si ustedes mantienen el clic izquierdo, ponen pausa sin soltar el clic. Sueltan el mouse. A ver si me explico. O sea, sin soltar el clic izquierdo. Ponen esto. Sin soltarlo. Cuando sacan esto. O sea, hacen así. Suelten el clic. Y rápidamente vuelven a tocar. Y tala más rápido. Y además se escucha doble el sonido. ¿Me explico? ¿No? Pues bueno. Escuchen doble el sonido. Se escucha doble. La cosa que está atanando. Mucho más rápido. Bueno, ese era un tutorial que se me ha dado para hacer. Eh, mierda. Ya se puede subir. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Sube. Aquí esto es como para hacer la cigüeña. No tengo un tigre. No, pero bueno. Este es como para hacer la cigüeña. No tengo un tigre. ¡Gracias!